Música Bienvenidos por primera vez a su rincón favorito de conversación de corazón de melón llamado Café de melón Yo soy Frick Yo soy Acua Y les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes ¿Cómo estás Acua? Cuéntame, ¿qué tal tu día? Muy bien, cansadísimo, en calor Se me mata pero nada me detiene para tomar un buen cafecito Y ya estaba hablando con vos, Frick Me alegro De lo que se viene Uf, de lo que se viene Tú lo has dicho Bueno, que sepan gente Que esta es una nueva sección Que Acua y yo decidimos abrir Que es básicamente un podcast No sé si todos los que nos están oyendo Están familiarizados con el concepto del podcast en general Pero va a ser un programa que va a ser emitido semanalmente En su aplicación de audio escucha favorita Estará también en Spotify, en YouTube, Apple Podcasts Y muchas otras plataformas dependiendo de cuál les gusta escuchar a ustedes Aquí tanto Acua como yo vamos a hablar sobre diferentes temas de corazón de melón Que han llamado mucho la atención desde que somos jugadores ¿A qué sí Acua? Somos de esos que estuvimos en los inicios de corazón de melón me parece Así es Y de hecho hemos abarcado muchísimos temas con respecto al juego Que creo que está bastante bien que los hablemos aquí con ustedes Y que compartamos nuestras opiniones sobre el juego Que ha tenido muchos problemas Pero a la vez nos ha encantado mucho en muchas cosas Nos llevamos a unos lindos recuerdos igual del juego Pero que a pesar de los años cambiaron un par de cosas No deja de ser un mal juego igual De hecho, independientemente de que haya tenido sus problemas El juego nos ha gustado Y estamos aquí gracias a ese juego Tanto Acua como yo hemos sido creadores de contenido de corazón de melón por mucho tiempo Y gracias a la cantidad de suscriptores que ambos tenemos Es gracias al corazón de melón Así es Pues en este podcast vamos a tratar temas distintos El día de hoy ya tenemos pautado un tema Pero de antesala, que sepan que en cada podcast va a haber un tema de conversación diferente En algunos momentos hablaremos de episodios, de personajes Incluso mencionaremos de vez en cuando una que otra novela visual diferente Pero enfocándonos siempre en el principal juego que nos reúne aquí Que es corazón de melón Claro De vez en cuando podemos hablar, si quieren, de un poquito Pero de otros temas Que es de otros juegos de Bimu Como el Darya, ese aspecto de Henry, esas cosas Pero más que nada vamos a estar bastante basados en corazón de melón Exactamente Vamos a hablar un poco de los indicios Nuestra primera impresión Qué onda, cómo fue ese primer encuentro con corazón de melón A lo actual Así es Y de hecho, podía que mencionas eso ¿Cómo conociste tu corazón de melón? Mira, creo que fueron ya... ¿Cuántos años pasaron desde que se creó el juego? ¿Seis años? Eh, no, vale Mira, yo me acuerdo que el... Yo siempre lo tengo como calculado según el evento de Halloween que hubo En el 2011 Creo que fue en el 2011, ¿no? Sí, ¡10 años! ¡10 años! ¡Qué viejo que estamos! No, me siento muy viejo Ya mismo voy por el bastón No, por favor Entonces ya me acuerdo cómo fue ese primer encuentro Ustedes, no les imaginase haber sido hermoso Cómo eran las primeras ilustraciones de Castiel, de Nat, de todos los chicos No La primera impresión que tuve fue Encontrar el buscador de Google de Juegos de Otomes El primer link que me aparece, Corazón de Melón Entro Y veo La primera ilustración de Castiel ¡Ah, me gusta! Voy a echarle un ojo A ver qué tal Y cuando Empiezo el juego Crea mi sucre Aparece que vendría a ser Chinomimi Que vendría a ser Chinomico en el juego Me dice Hola, bienvenida Corazón de Melón Yo soy Chinomimi Y cierro el juego ¿Qué? Así fue ¿Por qué? Cuando entro al juego Lo veo a Castiel La primera vez Digo ¿Qué es esto? No era lo que me esperaba Y por eso Después lo dejé de lado Yo tenía la impresión De estar en un juego Así tipo Anime Como en esos tiempos Me encantaban Y no No me gustaba tanto Como era Después Castiel En ese entonces El primer Castiel De Corazón de Melón Nada que ver Con el del actual El de actual Me encanta Lo amo Pero La primera impresión que tuve No Chao Eso fue Episodio 0 La presentación del juego Después veo El episodio 1 Cuando aparece Castiel Y digo No Acá Chao Basta Y después creo que pasa el año Cuando empieza el arco de Castiel Que aparece Debra Y veo Una buena transformación Del aspecto de Castiel Y ahí Como que me interesó más Y lo volví a jugar Algo que me llamó la atención De lo que dijiste Es que tú empezaste buscando Tomes O sea Tú ya conocías El concepto de lo Tomes Sí Y no te voy a decir Cuál fue el primer juego que jugué Porque era más 18 Yo me Enteré después Que había un montón de grupos Otomes 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 ¿Qué es eso? Y empecé a buscar en grupos de Facebook Y había una gran lista de otomes Buenos Pero en esa lista No estaba Corazón de Melón Y yo quería ver Buscar En vez de estar descargando Juegos para el celular Porque no había tantos tampoco O había algunos Pero había que pagar Para poder jugarlos Y quería ver si había Algunos gratis Y el primero Que me apareció Fue El primer juego Tomes Que se podía jugar Así en una página web Que fue Corazón de Melón Entiendo Pero después De que había pasado En el arco de Castillo Que no fue No sé cómo fue Que me lo volví a encontrar Creo que fue Con videos de YouTube Y No sé De quién era Pero creo que Seguramente debe estar Todavía en YouTube De este canal Pero ahí empecé A ver los videos Y creo que fue Con Planet Que vi Hasta El episodio 18 Que fue que Se terminó El arco de Castillo Con el problema de Debra Y ahí me enamoró De nuevo Castillo Y empecé a jugarlo Entiendo Bueno De hecho los YouTubers Influenciaron mucho En el tema de Corazón de Melón Ya Hablaré más adelante De eso Pero Sí Es algo que Funcionó mucho El momento De utilizarse Como publicidad En mi caso No fue así Claramente Sí Aquí viene mi historia En mi caso Es más gracioso De hecho Yo soy una persona O era más bien Una persona Que no tenía El más mínimo Conocimiento Con respecto A este tipo De juegos De hecho Yo no sabía Que era un Otome No sabía Ni siquiera Que era Corazón de Melón Nunca Jamás En mi vida Había escuchado Algo sobre eso Pero Curiosamente Fue por Un amigo Hace Muchos años Creo que fue En el 2013 Que yo entré Si mal no recuerdo Que pasaron años Sí Bueno estoy muy Muy seguro ahorita Pero un amigo Me estaba pidiendo Un favor Que lo apadrinara Y yo ¿Qué es eso? ¿De qué coño Me estás hablando? Entonces Una de las mecánicas Olvidadas Del juego Que fue El apadrinamiento Que Me pidió ese favor Que lo apadrinara Y yo Le hice caso Yo no tenía ni idea De qué se estaba refiriendo Pero bueno Le hice caso Le di mi correo Me hizo crearme una cuenta En este juego Y yo como Bueno ok Vamos a entrar a esta página A ver qué tal Y entonces Él me empezó A como explicar Que es un juego Donde conoces A un personaje Y te enamoras No sé qué Y también había Muchas ropas Coger No sé qué Y bien O sea yo Al principio No me llamaba la atención Porque no era un juego Del cual yo estuviera acostumbrado Y de hecho Al principio Yo lo estaba jugando Como por regañadientes Porque simplemente Quería hacerle el favor A él Y me dio curiosidad Pero no me llamaba Demasiada la atención Al principio tampoco Sin embargo Igual yo jugué El tutorial El primer capítulo Sin entender muy bien El fin del juego De hecho Por eso En mi cuenta principal En el instituto Tengo los logómetros Muy bajos Porque al principio Del juego Yo no Como que no le terminaba De errar el hilo Del juego Y mucho menos A los personajes Siempre me costó Relacionarme con ellos Hay que tener en cuenta Que en ese tiempo No había guías De paso Que no había guías En ese momento Y uno jugaba A su manera Y bueno Mi manera No es la más práctica Básicamente Yo respondía A lo que me salía Del alma Y resulta Que lo que me salía Del alma No era lo correcto Casi te odiaba Ahí No Casi lo tengo Menos 80 Una cosa así En mi cuenta principal Porque nunca Pude volver a subirlo A pesar de que Hoy en día Ya como Uno mejor menos Conoce a los personajes Y sabe que responder En ese momento Mi logómetro Llegaba hasta los suelos Y mira Si tu logómetro Llega a estar Bajo el suelo Olvídate que vas a tener Alguna oportunidad Con ese personaje En el futuro Porque es demasiado Complicado Volver a subirlo Y no solo Castiel También Alessandro Tengo el logómetro Súper bajo Pero bueno Ya de eso Lo hablaremos después Volviendo al tema Inicial De la primera impresión De Corazón de Melón Pues no me llamaba Tampoco demasiado La atención Porque yo era De las personas Que decía Ay no esto es un juego Para niñas Que al final dije Nah que fastidio No la voy a jugar más Y dejé de jugarlo Por un tiempo Pero luego Este amigo Me siguió insistiendo Y yo bueno Que voy a volver a jugarlo No sé qué Voy a darle otra oportunidad Y ya la segunda oportunidad Sí que me enganché Yo curiosamente Yo me enganché Fue con el episodio Del perro De Kiki No Como mucho Yo lo sufrí Ojo Yo también lo sufrí Y mucho Pero lo que pasa Es que como había Tanto estrés En conseguir al perro Y nada que lo conseguía Como que mi orgullo No me dejaba terminar De jugar Hasta poder conseguir Al chucho Y estuve 10 Tratando de conseguirlo Porque yo no Daraba puntos de acción Yo jugaba los puntos de acción Que me daban al día Entonces Yo gastaba 10 puntos de acción Y ya El perro se perdía Yo seguía jugándonos Con los puntos de acción Y ya el perro Volvía a perderse Entonces Como que mi orgullo No me lo permitía Hasta que al fin Pude agarrarlo Y tenía como curiosidad De que pasaba ahora Que tenía el perro Y bueno Ya ahí como que Empecé a agarrarle el juego Aparte de que Hay que decir una cosa Que en ese tiempo Los puntos de acción Se gastaban Con el cambio de escena Con los diálogos Como hoy en día Se conoce Eso Eso también Que hoy en día Los diálogos Se gastan Es con Perdón Los puntos de acción Se gastan con los diálogos Mientras que nosotros Con darle click Al lugar donde queríamos ir Se gastaban dos puntos de acción Era más rentable Era mucho más rentable Pero bueno Lo quitaron Porque por eso mismo Para nosotros Era más rentable Pero para ellos no Pero en fin Me llamó mucho la atención Fue luego de que Que siguiera el juego Porque a mí Lo personal No me gustaban Nathaniel y Castiel Y Ken tampoco Ken de hecho Yo estaba siendo bueno Con Ken Por el simple hecho De que no puedo ser malo Con una persona así Tal cual Aparte que las respuestas Que le dabas a Ken Si querías Tenerlo alejado Era súper borde Y era como No puedo responderle eso Pero igual Ken no me gustaba No estaba pena Al principio Sí Pero Ken no me gustaba Y de todas maneras Yo ya sabía Lo que iba a pasar Con Ken Porque Y a este amigo Me lo había spoileado Era como que Pero este se vuelve así Y yo como Ah bueno gracias Este se vuelve súper guapo Y yo Gracias por ¿Te acordás? Entonces te acordás más o menos En qué momento fue Cuando retomaste de nuevo Corazón de Melón En qué episodio estaban ¿No? Sí En el 3 Todo fue en el 3 Yo creo que Yo ya empecé a jugar A full en el 3 Yo digo porque Yo te conozco a vos Que Corazón de Melón Tu ruta Fue la de Armin Sí Y a Armin aparece Un par de episodios Pero yo no era Ruta Armin al principio Sino que era Ruta Ken De hecho Yo estuve a saco Por Ken Hasta el capítulo Ni siquiera cuando Llegó mucho más allá O sea Cuando Armin llegó Yo aún no era Ruta Armin Yo empecé a ser Ruta Armin Desde el capítulo 18 Sí Desde el capítulo 18 Pero yo empecé a repetir Los episodios Del 16 y 17 Porque quería La imagen con Armin Yo quería las imágenes De Armin Entonces Antes de eso Yo tenía el logómetro A full con Kentin Y con Armin Lo tenía súper normal Pero Luego tuve que Bajar un poco Con Kentin Para seguir subiendo Con Armin Y me acuerdo Que me costó muchísimo Conseguir la imagen Del capítulo 16 Porque Básicamente tenía El 16 A full A Kentin Lo tenía 100 Entonces tenía que bajarle Y creo que llegó Fue a A 70 y algo Pero Armin No sé cómo Lo subía Al 80 Y pudo conseguir La imagen de Armin Por pura suerte Al principio No me llamaba la atención Armin Porque era como Que un personaje Que llegó demasiado tarde Y Y bueno Ya había perdido Como el interés Hasta que ya luego Me empezó a gustar más Ahora que Hablamos mucho Sobre el tema De cómo lo conocimos Tú lo conociste Más que todo Por búsqueda Yo lo conocí Por un amigo Pero Hay muchas otras formas En las cuales Otras personas Pudieron Conseguir A Llegar a este juego Por ejemplo ¿Te acuerdas cuando Empezaban a ver Publicidades de Corazón de Melón En todos lados En YouTube En Facebook Yo lo vi bastante En YouTube Al principio Veía bastante De eso Y más cuando Empezaba a subir Así Los videos En mi canal de YouTube Veía por todos lados Todavía Y era muy gracioso Porque decía Ven acá A tener una historia De amor conmigo Y salía Lake Y era como Oh sí Voy con Lake Y bueno Esos diálogos engañosos El clickbait El clickbait O sea El clickbait que usaron Fue tremendo Es que Es que eso Me acuerdo claramente Cómo usaron a Lake En una de esas imágenes Que decía Venga A tener una historia De amor conmigo Ay Cuando en realidad El chico Era el novio De una amiga De Corazón de Melón Me parece un juego Muy sucio De parte de vimos Por favor Esos de publicidades Engañosas No Y creo que había Una de Alex También Sí Había una de Alex No sé Qué Madre Por favor Qué mala jugada En serio De un personaje Un conejo Del evento De San Valentín El chico De pelo blanco Con orejas Ay yo no llegué a ver esa ¿En serio salía ahí? Sí 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 Había Yo había visto Una de él también No puede ser O sea La aplicaron La 340 Todos los jugadores Pero Tremendo Ay pero está el famoso trailer De presentación De Corazón de Melón Que aparece así como publicidad En un video Ay esa presentación Me encantó La verdad es que Y también La mini historia También Animación Que hicieron Como personaje De Corazón de Melón Oh sí La animación Que hicieron Esa me encantó Esa me encantó De hecho Yo decía Por favor Que lo sigan Que lo sigan Y no lo siguieron De hecho Me gustaría hablar De esa serie En otro capítulo Porque realmente Es muy extenso El por qué Dejaron De 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 hacerla La Hay tantas cosas A que hablar de esa animación Que Buah Tiene telito Pero un capítulo completo De hecho Lo que es la animación A mí siempre me dio la atención Que Presta mucho Ese tipo de historias Para por ejemplo Un anime De hecho Yo cuando empecé A jugar Corazón de Melón Yo lo asimijaba demasiado A los animes Sobre todo A los harem O más que todo A los harem inversos Una protagonista Tiene varios intereses amorosos Y Yo en ese momento Apenas estaba iniciando A ver anime Pero yo ya había visto Varios animes De esa temática También Esa es una de las razones Por la cual Terminé como enganchado Al juego Porque De alguna manera Me sentí Refijado Dentro de esas historias De harem inversos Que siempre me llamaron la atención Creo yo Que Muchas personas También les gusta el juego Más que todo Por esa temática Porque Al fin y al cabo El que tengas historias Posibles Con diferentes personajes Y al final Solo puedas escoger a uno Pues mira Da mucho de que hablar Es que también Gracias a esos animes Que hay algunos animes Que están basados En juegos otomes Exacto De hecho Por ejemplo Está Brothers Brothers Con Fleet Creo que era Sí ¿Quién no lo conoce? Diabolic Lovers Amnesia Amnesia E incluso Ha habido bastante Bastante influencia De los otomes En los animes Que han habido animes Que se convierten en otomes De hecho Yo hace poco vi un anime Llamado Bueno no sé cómo se llama Porque es un nombre muy largo Pero va básicamente De una chica Que muere Y reencarna En el personaje De la novela visual Favorita de la chica Pero no solo Hace poco me lo empecé a ver Y me encantó ¿Te gusta? Pero en la segunda temporada Ahí está muy bueno El de Bacarina Es que es el sueño De todas Y creo que Muchos nos reflejamos En eso De buscar Estos tipos de juegos Y por eso Que también muchas Nos encontramos Con corazón de melón Por eso también Ya lo saben El sueño de Aqua Es morirse Es morir Y vivir como la villana De una serie Tal cual Y que todos Juegan por mí Y yo no me doy cuenta Sobre todo La última parte Que no te doy cuenta Porque algo Que es muy característico De este tipo De juegos Y es que también Es una de las cosas Que siempre me llamó La atención Sobre todo En las primeras partes Del juego Porque es súper notorio Es que la protagonista Es tonta A nivel No se da cuenta De nada Claro No O sea Es tontísima Literalmente Todo el principio Del juego Los tres capítulos Ya tienes el lobómetro Altísimo Con los chicos Y ellos Básicamente se nota Que se mueren por ti Pero ella Ni se da cuenta Mira que eso No es solamente Con corazón de melón Es con varios otomés Sí Tienen La verdad De hacer siempre A la protagonista Tan burra Tan distraída Que no se dé cuenta De qué pasa alrededor Y qué pasa Con los sentimientos De los personajes Que a ver Te valgo El hecho de que Tal vez no te des cuenta De que alguien Esté enamorado de ti Si no reaccionas Respecto Pero por favor O sea En su cara Está escrito Estoy enamorado de ti Como no se da cuenta Por favor Yo que me muero Es que me da siempre Una rabia Pero esa rabia Creo que te da Más ganas de saber Qué es lo que pasa Después más adelante Igual Sí Yo creo que Eso también es como Un pequeño empuje Que te hace ir jugando Porque al final Te gusta ver Cómo siguen Sin darse cuenta De que Ahí hay Este te va a hacer Un poco más cómico También Bueno Eso también es verdad Otro método Que se usaba mucho O se usa mucho Sobre todo Para poder conocer Este juego Es el tema De los youtubers En youtube Para cuando yo entré Tampoco era Que estaba Demasiado lleno ¿Cómo se llama? La plataforma De videos de youtube De hecho Había muy pocos youtubers Me acuerdo Que había una youtuber Que yo seguí Que se llamaba Vegocentric Que fue la primera Youtuber De corazón de melón Que yo llegué a ver Pero Para esa época Ella llegó a tener Mil suscriptores Y se sintió Como si hubiera tenido Cien mil Ahí te lo dejo Es que youtube También Otra plataforma Que cambió demasiado Lo que era Los inicios Era muchísimo mejor También No había tantos Videos de corazón de melón Porque no había Tantos youtubers Que se encargaran De grabar Estos videos O no sabían Tanto Mucho de tecnología Como para grabar Esto Yo cuando Empecé a grabar Y quería subir Corazón de melón Digo ¿Cómo hago? Yo no sabía Y no me quiero imaginar Como habrá sido Aquellos que querían Jugar corazón de melón Desde el inicio Del juego Exactamente De hecho Yo sí He estado Como familiarizado En la producción De videos Pero yo nunca Me había planteado Llegar a hacer videos De un juego De esta índole Sin embargo Empezó A tomar Como más Importancia La comunidad De corazón de melón En youtube Luego de que empezaron A salir Youtubers Como Planet Zucred Barbaricia Que fueron los primeros Youtubers Que yo llegué a ver Vegocentric Desapareció Lamentablemente No sé por qué Habrá dejado de ser Youtuber Siento que en este punto Sería súper popular Y bueno Poco a poco Fueron creciendo Aoki también No nos olvidemos No Aoki llegó después Porque ¿Sí? Sí Aoki de hecho Llegó después de mí Me acuerdo Cassandra Cassandra Es un súper contenido De corazón de melón De hecho Cassandra Creo que es una De las pioneras En lo que es Ser youtuber De corazón de melón Y de hecho Llegó a ser muy popular En su momento Su página Llegó a tener Tantos seguidores Que era increíble Gracias a ella Fue que conocí A bastantes amigos De corazón de melón Incluido vos Exacto De hecho Cassandra fue una De las personas Que más Contactos De alguna manera Tuvo en este mundo De hecho Tiene muchos contactos En el ámbito Pero luego Fueron creciendo Más youtubers Empezaron a salir Los youtubers De los gameplays Que si bien Siempre estuvieron en youtube No habían tenido Tanto auge Como en La época del 2016 De adelante Que además Se vieron los youtubers De corazón de melón Como Rea Lily Cross Natsuki Que básicamente Son youtubers Que dieron Como el paso Más grande Al momento De dar publicidad Al juego Mucha gente Empezó a jugar Corazón de melón Sobre todo Fue por ver A su youtuber favorito Jugándolo Y en base a ellas Siguieron haciendo Otros youtubers Que empezaron a hacer El mismo tipo de contenido Como su servidor Como Aqua Como muchas otras personas Que tenían como Esas referencias Más grandes Y otros youtubers De corazón de melón En particular En base a eso La comunidad Fue creciendo Más y más Y hoy en día Empezaron a salir Muchísimos más Sotomes También Exacto La gran influencia Que tuvo Corazón de melón En el medio Hizo que muchas novelas Visuales Crecieran también Que empezaran a salir Muchas novelas visuales Y que también Los jugadores Se interesaran En estas novelas visuales Porque si es muy bien Cierto Que el juego Es muy popular Y todo Pero no necesariamente Puede hacer que Otras personas Se interesen En otros juegos Del mismo índole Entonces El hecho de que Corazón de melón Fuera tan popular Y que los youtubers También impulsaran a eso Hizo que también Se interesaran En otras novelas visuales Dígame Mystic Messenger Yo siento que Sin Corazón de melón El público latinoamericano No sería tan interesado En Mystic Messenger Hoy en día La verdad Aunque bueno Por ahí hay muchas personas Que al principio Mystic Messenger Como a mí me pasó Yo lo conocía Pero El juego estaba en inglés En ese tiempo Pero yo como no sabía Nada en inglés Lo dejé de lado Insisto que Creo que sigue siendo Más que todo Influencia de Corazón de melón Que haya Más personas que lo conozcan Y al final Corazón de melón También fue el primer juego Que se pudo jugar Era gratis Y tenía Una página web Porque hay otros Otome Que vos los descargas En el celular Que la gran mayoría Son así Todos descargándolos En el celular O comprándolos En Steam Era como El método Más Básico Básicamente Que fuera como Un juego aparte Que tú descargabas En cualquier plataforma Pero Que Corazón de melón Empezó a utilizar Un nuevo El nuevo sistema En el que básicamente Utilizaron un navegador Y que fuera un juego Pay to win No Pay to win no Perdón Free to play Bueno ahora Es un pay to win Pero bueno En ese momento Free to play Que Puedes jugarlo gratis Pero También tienes la posibilidad De poder pagar Para mejoras Para cosas adicionales Para Avanzar más rápido Ajá O poder tener Chapeas Para futuros episodios Las monedas de oro También Para poder comprarte Prendas Pelucas Todo Exacto Que es posible En el juego Pero más complicado Si no Inviertes en ello Y también Entonces Y que en ese tiempo Lo valía Sí En ese tiempo Lo valía bastante También que se podían Comprar con Mensajetes De este tipo De cosas Ay Que lo extraño Eso Sí Pero en fin El punto es que Si es cierto Que el corazón De menú Innovó Muchísimo Al lanzarse De esa manera A una nueva Plataforma Y que otros Juegos Empezaron a tomar La misma medida Por ejemplo También luego Nació Anticlove Que bueno Independientemente De lo malo Que sea ese juego Y mira que yo Lo jugué Pero después Que la historia Se fue Siendo más extensa En cada episodio Y no estaba tan centrado En lo que me interesaba En el amor Entonces lo dejé de lado Sí La historia estaba buena Pero el amor Un asco Este juego Tenía ese mismo Método Que empezó A abrirse más campo A otras novelas visuales Y Aunque igual Sí sin ser El Más popular El método más popular Porque realmente Son muy pocas Las novelas visuales Que utilizan Este método Igual influyó bastante Creo que Una cosa Que Porque influyó Demasiado Corazón de Melón En la industria De los otomes Porque Era Tenía Bastantes idiomas Multis idiomas Tenía Servido francés En inglés Español Brasilero En todos los idiomas Creo que eso Fue lo que ayudó Bastante Es uno de los primeros juegos Que abarcó En muchas partes del mundo También por eso Se dio a conocer bastante Incluso El servidor más popular Por muchos años Creo que sigue siéndolo Es el servidor portugués O brasilero En todo caso Que A pesar de que el francés Es el originario En Brasil Y en Portugal Juegan más este juego Incluso Incluso El francés Ya pasó Son el segundo Y el tercero Fue el español Que básicamente Estaba Conformado Por el público Latinoamericano Y obviamente El público español Claro que Igual intentaron Sacar un Servidor Más enfocado Para Latinoamérica Que fue El corazón De bombón Que me acuerdo Que yo lo jugué Incluso Es verdad Corazón de bombón Dios Pero como que nadie Le daba bola Porque al fin y al cabo Ya estabas iniciado En corazón de melón Normal Y era como ¿Vas a volver a empezar En otro? Cuando el idioma Básicamente lo mismo Y por eso Bueno Al final Lo cerraron Y Unieron las cuentas A las personas Que Tenían su cuenta En corazón de bombón Lo pasaron A corazón de melón Y dime Agua ¿En qué capítulo Estaba el juego Cuando tú empezaste A jugarlo? A ver Cuando lo abrí La primera vez Creo que andaba Por el episodio número 5 Pero después Que pasó al año Creo que estaba En el 18 El 18 Fue cuando ya Estaba Que ya habíamos dicho Del aula de ciencias En la misión SOS Conejos Y ahí fue cuando Empecé a retomar Bastante corazón de melón Y cuando decidí Abrí mi canal de YouTube Y podé subir Corazón de melón Claro Pero no era Con los primeros episodios Sino hasta Donde yo tenía Avanzado Mi cuenta Que fue en esa Creo que el primero Fue el 18 Sí De hecho Yo me acuerdo Que Cuando yo entré Me acuerdo claramente De la imagen Del capítulo 16 Porque salía Debra Con el fondo del infierno Entonces Me acuerdo Que cuando Uno entraba Siempre veía Primero en qué capítulo Estaba Y la imagen De una máscara Perfecta Del capítulo de Debra Se quedó Como grabada En mi mente Como que un recuerdo Que ya lo asemejo Lo asimilo Con Corazón de melón En general Y sí Cuando yo empecé A jugar Estaba apenas Para el 16 La verdad Estaba bien avanzada El juego Y si hay algo Que me di cuenta Es que Poco a poco Fueron como Tardando más En subir capítulos Porque Tardaron como Unos 3 o 4 meses Más o menos Sí Porque del 16 Al 18 Fueron como Dos meses Entre los tres Porque No había pasado Casi tiempo Y ya De la nada Apareció Lo de los conejos Desde el punto De los conejos Ahí como que Empezó a tardar más Que salió el capítulo De cuando fueron Al centro comercial Que ese sí Se notaba Que había tardado más Yo de hecho Tardó tanto Que yo ya había Llegado a ese capítulo También es porque Tengo que admitirlo Yo gasté mucho dinero En ese juego Yo también Sí Y al fin y al cabo Que Llegué súper rápido Al último capítulo Y yo no tenía Nada que jugar Entonces me empecé A crear multicuentas Y todo lo demás Pero De hecho también Pagaba en las multicuentas Tenía Las cuentas Súper avanzadas Con cada personaje Y Buah Yo sabes lo que me acuerdo Ahora que me hablas De eso De haber Gastado plata En el juego Yo lo que hacía Era que Cada vez que Llegaba el fin De mes Con mi celular Me quedaba un poco De plata Y yo lo que hacía Era canjear Esa poca plata Que me quedaba En el juego En los mensajes En los mensajes Para poder tener Peas Y así poder avanzar En la historia Y así es como Llegué bastante rápido Y hasta tener Bastantes peas Para futuros episodios En Corazón de Melón Y así fue Un bastante tiempo Hasta que después Como que se complicó Y no podía Canjear La plata Y poder tener Esos peas Sí Imagínate que en Venezuela Lo quitaron Súper rápido Porque ya Básicamente El dinero venezolano Está súper devaluado De por sí Cuando yo vivía En Venezuela Yo podía hacer eso De los mensajes Era súper barato Para mí Porque Costaba como Siete bolívares Nada más Cada mensaje Que tenías que pagar Por los peas Entonces yo venía Y con cincuenta bolívares Venía y compraba Siete códigos Y guau Eso era un montón Tenía Cada código Traía como Doscientos cincuenta Entonces tenía Mil y algo Y Los primeros capítulos Realmente nunca tenían Tantos puntos de acción De hecho Cada capítulo Eran como Trescientos Cuatrocientos capítulos Y con siete puntos de acción Perdón Con siete códigos De puntos de acción Conseguía Al menos cuatro capítulos Terminar Y era Bastante bien Claro Sí Hasta que después No sé Después que A medida que ibas avanzando Los episodios Que iban creando ellos Los episodios Como que ponían Diálogos Que no tenían Por qué estar Ahí Era como para más Gaste de peas Los hacían Demasiado Largos El continuar Por eso De diálogo Y te lo cobraban También Claro Aunque eso ya sí Fue después de que salió Corazón No me lo voy a la universidad Cuando por ejemplo Tú jugabas En el instituto Y te salía un personaje Con el mismo diálogo Como que te importaba Muy poco Porque era como Ah bueno da igual Igual estoy moviéndome Hálame todo lo que tú quieras Entonces Ahora como que Por más largo Que sea el diálogo Es como Más dinero Que gastar Porque Me quieres decir Lo mismo que me quieres decir Esos cinco minutos Pero con otras palabras En serio Y era muy fastidioso De verdad que eso Era muy fastidioso Es que ahí Ya a medida Iban viendo Cómo le iba a ser Mejor método Para poder ganar Más plata en el juego Pero yo creo que No hacía falta Porque ya no sé Cómo habrá sido eso No sé si habrá sido Por la ambición Que necesitaban Bastante plata Pero para mí Tenían bastante Ganancia igual Sí imagínate Que cuando hicieron Ese cambio De cambiar los puntos De acción Por diálogos Me acuerdo que Nos pusieron hasta Un límite Dicen que solo podíamos Tener mil puntos De acción Guardados Y lo peor Es que cada capítulo Gastabas mil seiscientos Mil doscientos Era como Ajá Me estás diciendo Que para yo Poder jugar Un capítulo Del tirón Si yo sí Tengo que pagar Entonces como Eso causó Muchos revuelos Bueno para cuando En ese momento Nosotros también Intervenimos en ese revuelo Era que al final Logramos que lo cambiara Porque todo el mundo Se estaba quejando Porque no permitían Al jugador Poder jugar Del tirón Un capítulo Y hay muchas personas Que no les gusta Eso de tener que Ir esperando Poco a poco De hecho De que pudieran Darnos un poco Más de peas Para poder avanzar Más en la historia De hecho sí lo hicieron Exactamente Pero bueno ¿Qué fue lo que cambió Bastante? Fue la empresa Más que nada Los trabajadores Que tenían O quiénes eran El jefe Los encargados De la página Qué es lo que se tenía Que hacer Porque antes ¿Quién era La dueña de todo esto? Chinomico Me gustaría hablar Ahora de Chinomico O sea Las primeras ilustraciones Que a nosotros Bueno Al principio A Castie Que no me gustaba Como era Al actual Al cambio Tremendo Que tuvo La evolución La ilustración Que tuvo esta chica Otra de las primeras Impresiones que yo tuve En cuanto a El juego Es que Los dibujos Cambiaban mucho Era como Muy diferentes Algunos dibujos Entre ellos Por ejemplo La imagen De Nathaniel Que está defendiendo A suplet de Amber Pues Se diferencia mucho Del capítulo 4 Cuando están Por ejemplo Ellos tomados de la mano Y yéndose Se nota que Fue como un cambio Más radical No sé si Porque hayan tardado Más en En sacar ese capítulo O yo que sé Pero Tal vez cambiaron De dibujante O Chinomico empezó A probar nuevos estilos No lo sé Pero La diferencia de estilos Está muy clara Entre el capítulo 4 Y el capítulo 5 Que luego Como que empezó Mantener un estilo Propio Un estilo Más Lineal Y Que todos Empezaron a aparecerse Pero al principio Si parecía Algo más amateur Incluso Algo más Dedicado A un proyecto Nuevo Que bueno Al fin y al cabo Corazón del Belón Es el primer juego Que vimos Hacía De esa índole También había hecho Que si Miss Moda Y el de los Hounsercuritos No me acuerdo Cómo se llama Pero No me acuerdo Que me pidieron Hacer Creo que tengo Un video De ese De De la moda ¿Cómo era que se llama? Miss Moda Miss Moda Creo que me habían pedido Mis suscriptores Que jugaran una vez Eso Pero Lo juego una vez Y ya fue Y bueno Miss Moda Que no era tan popular Como por ejemplo Corazón del Belón Siempre se quedó Como por ahí Abajito Mientras el Corazón del Belón Fue lo que Realzó La importancia De Bingo Creo yo Un día voy a Bueno un día No quizás Ahorita más tarde Lo pruebe Porque la verdad No tengo ni idea De qué va Es de moda Sí Seguramente Pero No sé Me da curiosidad Es que Me da curiosidad Sabes Viste Que Miss Moda No tiene nada que ver Con la temática De juegos Con las que está Mostrando Bimo Que es Otomes Como que no tiene nada que ver Y vos entras A esa viñeta Y ves A el secreto de Henry El Daria El otro De vampiros Que ya me olvidé Su nombre Molaglovers Molaglovers Y ves a Miss Moda Vos pensás Que tiene que ver Que es un otome También Y no Es otra cosa Es un Un poco engañosa No Lo que pasa es que Bimo Yo creo que no sé No se encargaba De este tipo de juegos Lo que pasa es que Empezó A crear más juegos Este índole Luego De que Corazón del Belón Tuviera la misma O sea Esa Popularidad Que tuvo Porque Si bien Miss Moda Y el de los hamsters Era otro tipo de juego Era porque Esa empresa Estaba enfocada En ese tipo de juegos Que eran como Juegos más de Niñas Que eran para vestir O cuidar un hamster No sé que vaya el hamster Por supuesto que es ese Pero luego de que salió Corazón del Belón Y que tuvo un éxito Retundo Se dieron cuenta De que lo suyo Era hacer novelas visuales Y de ahí Empezaron a secar Nuevas temporadas De Corazón del Belón Sacaron el Daria Sacaron el secreto De Henry Que de hecho El secreto de Henry Fue bastante Diferente a lo que Usualmente vemos Con CDM El Daria O Moonlight Lovers Al fin y al cabo También se mete Dentro del mismo Estilo de juegos Porque básicamente Es una novela visual No es de selecciones Pero si es una novela visual Entonces como que Vivo siempre se ha enfocado En ese Seguirá enfocando Porque aunque si es cierto Que ya es oficial Que el juego Va a terminar O al menos Corazón del Belón En el amor Va a terminar Dentro de dos capítulos Es mentira Que van a hacer morir A su franquicia Más popular Porque el Daria Aunque es bueno No es tan popular Como Corazón del Belón Y el secreto de Henry Que también es bueno Es muy corto En comparación Y tampoco es tan popular Como Corazón del Belón Su enfoque principal Siempre ha sido Corazón del Belón Claro es que también Te das cuenta Por el Cuánto tiempo le dedicaron Para poder sacar Una nueva temporada Por ejemplo A Corazón del Belón Cuando ya terminaba El instituto Empezaba la universidad Ya nos estaban diciendo Tres episodios Antes del final Del instituto Que iba a haber La continuación Del juego Pero en el secreto De Henry Terminamos La primera temporada Y creo que pasó Más de un año Para que sacaran La segunda temporada Un año Pasaron como tres Amiga Tres Tres años Pues claro ¿Tú cuánto crees Que sale el secreto De Henry? Y bueno En cuanto a Corazón del Belón Tú al principio No digo ahora Porque ya sabemos Que ahora sí Pero al principio De que cuando jugabas Corazón del Belón Llegaste a tener Amigos que lo jugaban O al principio Solo jugabas tú sola Y no tenías Con quien hablar Al respecto A ver Es que yo tenía Un problema Es que al principio No sé Ahora es otra cosa Por suerte Pero el tema Es que Si yo decía Mira me gustan Todo Me gustan Estos jueguitos Yo Siendo encima Una chica Que tenía Más de 18 años Jugando este tipo De juegos Yo ya pensaba Que la gente Me iba a ver Raro O sea ¿Qué está haciendo Esta nena Esta chica Jugando juegos De nenas Y que no tenía Nada que ver Yo tenía siempre Esa impresión De que la gente Me iba a discriminar Y yo nunca hablaba De esto Con la gente Que conocía No tenía amigos Para hablar De Otomes En realidad Claro Y porque Ese miedo Pero por suerte Gracias a esto Lo de YouTube Todo esto Pude conocer a gente Que sí le gustaba Corazón de Melón Otomes Que eran temas Que a mí me gustaba Hablar bastante En mi vida Y gracias a eso También los pude Conocer a ustedes A Bobfreak A Planet A Cassandra A muchísima gente Digo La primera Conversación Que tuve De esto Lo tome Fue en el grupo De Whatsapp Claro Ahí fue Bueno imagínate yo Que si tú tenías Ese prejuicio Que queda para mí Que al fin y al cabo Yo soy un chico Que juega este tipo De juegos Y yo era igual De hecho Bueno por mucho tiempo Yo fui igual Yo simplemente No mencionaba El hecho de que yo jugaba Este tipo de juegos Porque básicamente Imagínate las burlas Que iban a generar El hecho de que un chico Jugar este tipo de juegos Pero Claro Yo siempre he luchado Mucho con el hecho De que deberían Dejar de llamar esto Un juego para chicas Que más bien Debería ser un juego Más Para Familia Básicamente Porque bueno Familia no realmente Un juego de citas Más que nada Un juego de citas Porque incluso Te dará la oportunidad De ligarte a una chica Y eso puede interesarle Incluso a un chico O sea Yo no veo Porque un chico No podría estar interesado En el romance O sea básicamente Trachando a los chicos Como si no fueran Pues Que si fueran Piedras Que no les interesa El romance Y Es que también Me ayuda mucho Porque vos entras Y puedes crear Personaje Y que es el único Género Que te muestra Femenino Si pero es que Independientemente Es como que digan Que todos los juegos Que son Protagonistas Hombres Solo pueden jugarlo Hombres Es como Ridículo A mi en los personajes Nunca me pareció bien Porque Básicamente Tachan En principio Nada tiene género Realmente no hay nada En el mundo Que tenga un género En concreto O sea Porque es como Es como decir Que los colores Tienen género No O sea los colores Existen Y ya Bueno los juegos También existen Y ya Porque un chico No podría jugar Un juego de citas Y porque una chica No podría jugar No sé Un juego de disparos Es que No tiene sentido Incluso Eso Se ha visto Más normalizado Actualmente Una chica jugando A ese tipo de juegos Pero No terminan de normalizar El hecho de que Un chico juegue Este tipo de juegos Tipo Corazón de Melón Y ese es el gran problema Que realmente No se presenta tanto El caso De un chico jugando Otomes Por así decirlo De hecho yo creo que El único que ha sido constante Soy yo Porque es cierto Que ha habido uno que otro Pero han hecho que si Dos videos Jugando Y Ya Han desaparecido De la fase de la tienda Y Yo reconozco Otros youtubers Que hayan subido Corazón de Melón Que sean chicos El único que conozco Y que siempre vi Fuiste vos Exacto Que si es cierto Que hay una gran cantidad De jugadores chicos Que Justamente por eso Si Hay más del 10% De jugadores Hombres Y yo creo que ahorita Debe estar como un 20% Yo estoy seguro de eso Eh Ya deberías dejar de Considerarse como Juego de libres Para chicas De hecho Creo que si tú De metas en la página Es más Si buscamos Corazón de Melón En Google Lo primero que te sale Es juego de amor Y diga para chicas ¿Por qué? Claro O sea ¿Por qué? No tiene sentido eso Pero bueno Son cosas del juego Lo único que veo Si puede ser Que hayan Vídeos de chicos Jugando Pero como una primera impresión A uno tome Y muchos le recomiendan Corazón de Melón Pero es solamente Como una reacción Pero así que hayan Seguido La historia No No hay muchos Casi ninguno Nada Que bueno Eso en mi caso Ha sido favorable Porque yo no tengo Por así decirlo Eh Competencia Pero aún así Uno se siente solo ¿Sabes? Como que uno Peleando por una causa Solo Mira No Creo que acá Nos damos cuenta De que todavía La industria O tome Tendría que cambiar Acá Esto En los géneros Del personaje principal Al que Que se entrase En la historia No tanto eso ¿Sabes? Uno puede ser Chico o chica Yo no lo considero Tanto eso Porque se vuelve La misma premisa De que es necesario Que un chico Juegue con un chico Y una chica Juegue con una chica No Si yo quiero ser Una chica del juego Y yo quiero ligarme Chicos siendo chica Porque no podría Simplemente me gusta La premisa Me gusta el romance Que hay Siendo la chica protagonista Obviamente En mi caso Me gusta también En mi caso Me gustaría ver También ver Chicos enamorando A chicas Y a chicos Pero Pero independientemente El género que sea No sé por qué Tendría que definir El personaje Que está jugando El género del juego Simplemente Me parece Que debe considerarse Un juego de citas Y ya Independientemente Del personaje Que sea Simplemente Debería considerarse Para cualquier género Punto Habría que cambiar Entonces Que decís La descripción Cuando se habla De qué es Corazón de Melón Exactamente En general Que deje de considerarse Como un juego de citas Para chicas Para chicas Porque No Es como que tú Vengas y digas Juego de De disparo Para chicos Es como que ¿Por qué? O sea Imagínate O sea Solo imagínate La gente Al leer eso No Porque las mujeres Tenemos derechos A jugar eso Ah pero ¿Por qué no pasa Lo mismo con los chicos? ¿Por qué tenemos que Estar limitados A jugar juegos Porque dice El juego de ligas Para chicas? Ese es el tema Esa es otra De las cosas Que siempre me llamó La atención De Corazón de Melón Iniciando Que el hecho De que Fuera un juego de ligas Para chicas Ya de por sí Como que me Me hacía mucho ruido Entonces Eso también es una de las cosas Por la cual muchos chicos No lo juegan Porque Básicamente Se sienten excluidos Dentro de un grupo Porque Están diciendo Que no puedes jugarlo Si eres chico Claro Mira Eso Podríamos hablar Al principio Que la habrían puesto Pero ya que pasaron Tantos años Que podían haberlo cambiado Esa descripción Pero nunca lo hicieron Exactamente Estaría bien En este punto Ya cambiarlo por completo Porque no tiene Es que ellos saben perfectamente Que hay chicos Igual que se crean cuentas Dentro del juego Te dejan poder elegir Pero Eso está desde siempre Entonces Si tú sabes Que está desde siempre Y siempre has dado la opción Para poder ponerlo ¿Por qué Haces énfasis En un solo género? No 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 tiene El más mínimo Sentido Pero en fin Al fin y al cabo Es algo que no Ni él se puede cambiar Eso me imagino Que se va a mantener Así por siempre Pero Bueno Ese siempre ha sido Una de las cosas Con las que he luchado En el juego Igual hay que seguir Aprovechando el juego Como está Porque ya está Por acabarse Y no sabemos Si ya pronto Va a haber un Un desenlace nuevo Y bueno Creo que en conclusión Podríamos decir Que Ha sido un juego Que nos ha marcado De alguna manera Un juego Un juego Ha estado Con nosotros La industria Tome Para Latinoamérica Latinoamérica Claro Si porque Corazón de Melón Es el juego Más popular En Latinoamérica Por mucho Tal vez en otros países No De hecho Es más probable Que gente De Estados Unidos Conozca otros Otomes Y no Corazón de Melón Pero No por eso Significa que aquí No haya sido El más importante De hecho Estoy 100% seguro Que al menos El 90% De los jugadores Conocieron Primero Corazón de Melón Antes que otros Otomes Yo como dije Había descargado Antes otros Otomes Pero Que estaban Que necesitaban Siempre de un parche En español Para poder jugarlo Pero como Corazón de Melón Fue el primer juego En español Que encontré Fue gracias a eso Más que nada Que lo conocí Y que creo Que varias personas También lo pudieron Conocer Por la cantidad De idiomas En los que estaba Traducido Exactamente Es que Hubo más accesibilidad En cuanto a juego Y eso tiene La ventaja Lo que es el equipo De vivo Porque Ha sabido enfocar Su A su audiencia De manera internacional Y no se enfocan Nada más En un solo país Que puede ser Por eso Que muchas empresas No han dado a conocer Bien sus juegos Incluso Por ejemplo Mystery Messenger Llegó a ser muy popular Gracias Al hecho de que Por fin Lo sacaron en español Entonces empezaron A crecer En un ámbito Más latinoamericano Y español En sí Tal cual Hasta conozco Otro juego Que está en inglés Hoy en día Pero había visto La noticia De que dentro de un mes Lo van a sacar En español Que eso lo voy a decir Más adelante De qué juego hablo Igual yo siento Igual yo siento Que actualmente Debería ser más Generada El hecho De poder utilizar Varios lenguajes Dentro de un juego Creo que Uno de los grandes errores De las empresas Actuales Es que siguen Sin como Destruir esa barrera Del lenguaje Y como que Invertir un poco Más también En una traducción Porque yo creo Que actualmente Hay muchas más Formas De poder Generar Textos Dentro de un juego Y si es mucho más Accesible También pueden Utilizarse En otras traducciones Aparte de que Realmente Solo sería Incluir a un equipo De traducción O una sola persona Podría encargarse De eso Porque Tal cual Es básicamente Hacer las traducciones Dentro del juego No sé cómo se maneja Cada empresa Con eso Pero Creo que es importante Actualmente Incluir siempre A un traductor O De ser preferible A un equipo De traducción Que maneje Varios idiomas O Que básicamente Contraten Diferentes personas Con diferentes conocimientos En lenguaje Para que puedan Transmitir esos juegos A otras personas Y básicamente Ganen más dinero Porque Tal cual Es eso Lo que Le jugó Bastante bien A Bimu Que obviamente Al principio Habrán iniciado Con una empresa Muy chiquita Que como Todo el mundo Conoce Que la creadora Del juego ¿Quién fue? Chinomico Chinomico Que francesa Ella habla Bien en español También Sí De hecho Tú lo escribes A ella Y ya te responde En español Claro Y me escribe Así en español También Aunque su lenguaje Oficial Creo que es La francesa Sí Porque ya es Francesa Ya francesa Mira Creo que Ella más que nada También pensó Para poder Crear el juego Y que esté traducido En español Y además El inglés Que es el idioma Universal Que todo el mundo Tiene que conocer Exactamente Que algo me dice No creo que Ella haya sido Parte como tal Del grupo Traductor del juego Pero sí es cierto Que tuvo alguna influencia El hecho de que ella Supiera español Que pudiera Pasarse este juego A una versión en español Me imagino que Ella habrá dicho Mira es importante Tener Español aquí Que el juego sea Más Internacional Y bueno Al final le salió Muy bien Porque tienen ganancias Internacionales En diferentes monedas Del mundo Entonces Eso es un visto bueno Que deberían tomar en cuenta Otras empresas Abarcarse más En otro ámbito internacional Tal cual Ojalá que esto Que aprendan Algunas empresas Así es Y bueno Creo que ya Con esto Vamos finalizando El día de hoy Pero no sin antes Lanzar nuestra Primera consigna Para los que no sepan Una consigna Va a ser una pregunta Que vamos a Tener nosotros En este podcast Que queremos Que ustedes La respondan Pueden hacerlo Por diferentes medios Si por ejemplo Nos escuchan Desde Spotify O cualquier otra Plataforma de audio Pueden hacerlo Dentro de nuestras Redes sociales Que será Arroba Café de Melón En Twitter Arroba Café de Melón En Instagram O también Pueden responder Si están viendo Desde YouTube En los comentarios De el video La consigna es ¿Cómo llegaron Ustedes a Corazón de Melón? ¿De qué manera Llegaron a este juego? Pues nada Creo que Yo ya me despido Gracias por acompañarnos Y dime Aqua ¿Tienes algo más Que decir? Nada más Que muchísimas gracias A todos Que se quedaron Hasta ahora Escuchando El primer programa Esta La sección Que queríamos hacer Gracias Freak Por la invitación Y por confiar en mí Para acompañarte De nada Ya te veremos En los próximos Podcast conmigo Ya que Obviamente Vamos a seguir Con esto Y con muchísimos Que siento Que nos quedaron Muchísimas cosas Más pendientes Por hablar Pero ya Vamos a tener Muchísimas pruebas Para hablar de esto Exactamente Recuerden que Cada capítulo Va a ser Una vez a la semana Desde este momento Que se subió este Van a faltar Diez días Para que salga el siguiente Perdón Siete días Para que salga el siguiente Si ya No estoy calculando bien La semana Soy mala con las matemáticas Lo siento El trabajo El trabajo El trabajo El trabajo Me tiene loco Pero en fin Recuerden Una vez a la semana Tendrán un nuevo capítulo Con una temática distinta Y Leeremos en el próximo capítulo Las respuestas O algunas respuestas Que hayan puesto ustedes En la consigna Que ya enviamos Recuerden entonces Arroba Café de Melón En Twitter E Instagram Y aquí mismo En Free Carmen En Youtube Si quieren también comentar Dentro del video Y con esto Nos despedimos Gracias por oírnos Y hasta la próxima semana Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!